un saludo a la gente buena que sigue el cerebro en los deportes y el nuevo general soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube señores en las propias palabras de Davidson Figueredo le queda muy poco casi nada a su estancia en las 125 libras el campeón de peso mosca ha dicho que su cuerpo le está enviando la señal definitiva de que es hora de pasar a la división superior de hecho él tiene la idea de un par de peleas más defendiendo la faja que ganó en su última pelea y después subir a enfrentar al campeón si este es Ayamem Sterling pero puede ser que no puede ser y él lo ha reconocido que incluso su cuerpo le diga no esperes dos peleas tal vez una más y hacemos el cambio en cualquier caso es una noticia que no nos sorprende es algo esperado en el pasado Figueredo ha tenido problemas para hacer el peso y ya a los 35 años pues el cuerpo ya se resiste a soltar esas libras de más sobre todo cuando hay demasiada masa muscular y no tanta agua ni grasa es muy complicado quitar masa muscular porque te deja bastante exhausto en cualquier orden eso lo pueden preguntar a cualquier preparador físico que está al tanto de este tema pero yo tengo un consejo para Devenson Figueredo porque Figueredo va a una división que es ahora mismo como se dice una banda de asesinos una banda de asesinos que incluso va a recibir porque va a recibir en algún momento de fines de año o principios del año que viene a su último maestro a Henry Sejudo y ojo aquí también hay otra información la información es que Figueredo ya no está entrenando más en Five Ready se ha trasladado a Sao Paulo para entrenar en el famoso Shoot Boxing Gym Shoot Boxing Gym es un gimnasio que comenzó sobre todo con maestros del Muay Thai y fue ganando reputación en muchos muchos guerreros de Brasil al punto que ha dado varios campeones del mundo en varios eventos uno de ellos por supuesto el gran Charles Oliveira significa esto también que es el reconocimiento de que Figueredo no puede entrenar más teniendo a un maestro que en un futuro potencial va a ser un oponente habría un conflicto de intereses demasiado grande una situación insostenible dentro del gimnasio Five Ready si Figueredo hubiese continuado entrenando con Sejudo a sabiendas de que Sejudo es muy probable no es el todo 100% pero es muy probable que reciba un chance de enfrentar al campeón una vez que ya tenga los seis meses de cumplimiento del testing pool de la usada dicho esto tenganlo en mente ya Figueredo no está en Five Ready va a estar en Shoot Boxing Gym que es muy famoso Figueredo siempre fue conocido por su grappling por su striking por su manera explosiva de pelear pero sin duda dio una evolución con Henry Sejudo y cuál es el consejo que yo le doy a Figueredo primero que no pierda que gane esa única o dos peleas que él va a tener para defender su faja y segundo que si él va a hacer el cambio que no lo haga como un simple guerrero que no cometa el error que cometió el propio Henry Sejudo Henry Sejudo comete este error al dejar vacante la faja y decir me voy fue un error tremendo dejar vacante la faja fue lo peor que pudo hacer el que está tan desesperado o que quiere tanto enfrentar a Alexander Volkanovski si él se hubiese quedado como campeón él tendría un derecho a enfrentar directamente al campeón de la otra división como le pasó a DJ de la show en su caso o como hizo por ejemplo Israel Adesaña subiendo a 205 libras que no haga tampoco como John Jones porque John Jones dejó vacante su faja y se fue a pelear o quiso pelear en la división superior pero habiendo ya dejado el título fuera de sus manos otro error tremendo John Jones hubiera mantenido como campeón ligero pesado y tendría mucho más argumentos para enfrentar a Francis Engano o al que fuese campeón en ese momento pero ya sin la palanca negociadora de tener la faja fue algo totalmente diferente así que Devenson pase lo que pase no pierdas la faja si tú quieres demostrar que ya no puedes hacer más espeso bueno pelea como campeón en la división nueva y trata de destornar al campeón de la división porque si tú dejas la faja nada te garantiza como nada le garantiza ahora Sejudo que va a pelear directamente por el título del mundo vamos a ver qué es lo que sucede con Figueiredo pero evidentemente Figueiredo pelearía contra el ganador de Brandon Moreno y que hay que a la France en algún momento de diciembre es lo que me están diciendo si es que no decide antes decir sabes que no puedo esperar ya no doy más yo creo que Figueiredo puede tener éxito en las 135 libras creo que en un en un cuerpo en una categoría donde no tenga que someter a su físico a un extenuante recorte de peso quién sabe si el poder de Figueiredo sigue intacto si las habilidades de Figueiredo que ya tiene 35 años van a florecer en esta nueva división no todo el mundo mejora o empeora subiendo bajando de división es un caso que hay que tomarlo uno por uno y cómo se desarrolla pero no cabe duda de que es una buena noticia porque esta división que ahora mismo estamos contemplando como algo realmente impresionante y que esperamos tenga una pelea buena entre TJ Dillashow y Aljamain Sterling si se resuelven las demandas de Sterling de más compensación monetaria yo creo que va a ser espectacular espectacular teniendo a Perjan teniendo a Sanhagen teniendo a Chito Vera teniendo a Dominic Cruz teniendo a tantos y tantos buenos guerreros Davis Billy José Aldo vienen peleas impresionantes en esta división si a eso lo sumamos el regreso de Cejudo para fin de año y el eventual ingreso de Figueiredo a esta categoría pues es muy difícil pensar en alguna mejor más allá de que el peso ligero es muy bueno con los macaches de este mundo con los Rafael Fisier con los Mateusz Ganrod y con los todos los que están por ahí subiendo los establecidos lo que están subiendo está haciendo 35 libras están que echan candela vamos a ver qué es lo que pasa en estos cambios que ha hecho Figueiredo pero la movida a Sao Pablo va a ser fundamental para su futuro y segundo lo que él decide hacer después que defienda la faja va a ir directo va a esperar en cualquier caso creo que lo que viene es bastante importante para las 135 libras como tú ves la movida de Figueiredo a la división superior y cómo lo verías en esa división le puede ganar al campeón le puede ganar a esa banda de asesinos como digo yo dame tu opinión aquí en cerebro en los deportes tu casita de youtube donde está lo más grande con lo más grande muchas bendiciones y un like